Soy conocido en el barrio porque arriba en el tejado hay un prototipo de una esfera que tiene un diámetro de un metro. Es como una escultura, la gente dice, ¿qué es esto? Que crea mucha curiosidad, mucha gente entra aquí en el despacho, pero ¿qué hacéis? Y tal, unos piensan que somos creadores de lámparas. Mi hija simplemente me ha dado una canica en un bote de huevo. Era un día soleado y veo en un momento que el punto focal está moviéndose en esta superficie redonda. Y en un momento he pensado, wow, eso es un sistema que puedes usar para el tema de trekking del sol, el seguimiento del sol. Entonces, a partir de esto, escribí un patente. El sistema de seguimiento, que está relacionado con electrónica y tal, tenemos todo desarrollado por el crowdfunding que hicimos el último año. Es un pequeño aparato para móviles. Tú puedes cargar tu móvil con este aparato. Tiene una célula especial que llega a una eficiencia de 45%, que es mucho, que es tres veces más que los conceptos convencionales. Hemos hecho muchos prototipos con diferentes sistemas, mecánicas y tal. Y al final está desarrollado y al final podemos usar materiales súper básicos. El 90% es vidrio, ¿no? Entra agua destilada en las lentes, si son más grandes, eso es un sólido. Y los colectores no es alta tecnología. Es un material que existe en masa. La ventaja de este invento es que tú no puedes mover la lente para la concentración de energía. Solo tienes que mover un colector detrás de la lente. Entonces, los convencionales tienen que mover un panel enorme con un sistema de dos ejes. Entonces, este sistema no puedes integrar en edificios. Este sistema sí. Y además, este sistema produce mucho, bueno, lleva con mucha transparencia. Hemos creado una campaña de crowdfunding para demostrar esta tecnología, pero en edificios reales. Entonces, la campaña está relacionada con seis ciudades mundiales. Barcelona, Londres, París, Berlín, Tokio, Nueva York. En 2017, hay seis edificios en estas ciudades con este módulo para la demostración. Entonces, en dos años creamos seis rascacielos autosuficientes. Y la gente puede disfrutar estos edificios con precios por medio, al menos para alquilar. Necesitamos soporte de la sociedad. Por ejemplo, el tema del crowdfunding es un modelo esto. Muchos pequeños inversores crean una realidad que métodos convencionales no permiten. Y me gustaría que España también participe. Y me gustaría también de ver a Aracol en un día. Aracol en un día.